Bienvenidos a este nuevo video, ahora producto cartesiano. Tenemos el primer caso, 2, 3, 5, por menos 2, menos 4, menos 9. Nos damos cuenta que es un problema conjunto por conjunto. Es decir, los dos conjuntos pertenecen a los números enteros. Únicamente se relaciona término a término, como lo vemos en la solución. Luego, el gráfico es simple, son puntos. A continuación, en el problema 2, podemos observar 2,8, 1, 4, 9. El primero es un intervalo, el segundo es un conjunto. Por lo tanto, genera líneas horizontales, como lo vemos en el problema. De esta manera, ubicamos el primer intervalo en el eje X y el conjunto en el eje Y. Donde es cerrado, va un círculo lleno. Donde es abierto, un círculo vacío. El tercer problema, podemos ver que es 9, 50, 16, por 5, 55. Es conjunto por intervalo. El gráfico, son líneas verticales. En el eje de las X, ubicamos el conjunto. En el eje de las Y, el intervalo. Como es abierto en ambos sentidos, los bordes de las líneas quedan vacíos, son círculos vacíos. El problema 4, tenemos 2,6, 9,44, que es un intervalo por intervalo. Se genera una región sombreada. Ubicamos el primer intervalo, 2,6, y el segundo, 9,4. A continuación, donde hay corchete cerrado, la línea es continua. Donde hay corchete abierto, la línea es punteada. Podemos ver el corchete abierto en el caso de 6. Ahí la línea es punteada. Luego, las esquinas se llenan siempre que se junten línea continua con línea continua. Y queda un círculo vacío cuando quede línea punteada con línea continua. El último ejemplo es 2,9, menos 4, menos 6, menos 22. Es intervalo por conjunto, es decir, números reales por números enteros. El gráfico quedará con líneas horizontales de la manera que se plantea ahí. Como 2 y 9 tienen corchete cerrado, los extremos de las rectas también quedan con círculo lleno. Espero el video les sea de utilidad. Hasta la próxima.